Cristian Suárez acepta abiertamente su relación con Adriana Amiel A pesar de que hace unas semanas Cristian concedió una entrevista donde aseguró que le dolía como habían quedado las cosas con Laura Bozzo y que con lágrimas en los ojos aseguró que ella era el amor de su vida unas semanas después el argentino aceptó su relación con Adriana Amiel la tercera en discordia entre Laura Bozzo y Cristian Suárez Cristian compartió en sus redes sociales una foto de su nueva pareja Cuando veo que logro esa sonrisa en ti es cuando siento felicidad plena El argentino de manera instantánea recibió muchas felicitaciones por su nueva relación ¡Suscríbete al canal!